Música Esta mañana cuando yo llegué temprano había unas personas ahí y me decían, miren, te he dado que te guardaron porque no estaba viendo que ese puente acaba. Cuando di la puerta por ahí lamentablemente vi que se entraron por ahí. ¿Qué calle es esta? La calle 4 ¿Qué sector es esta aquí? San Martín. ¿Qué se llevaron? Hasta ahora no se llevaron, simplemente una encancía. ¿Una encancía tiene dinero? Sí. ¿Qué cantidad más o menos? ¿Es la primera vez que esto ocurre aquí? Aquí sí. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante este caso? Bueno, que se investiguen porque saben que en vez eso no trae un pequeño inconveniente a nosotros, pero gracias a Dios está todo mejor. ¿A qué hora más o menos piensan que ocurrió el caso? ¿Hay cámaras de vigilancia aquí? Hay cámaras, sí, pero todavía no hemos pedido investigar. Yo creo que vigilancia policial en el sector hay. Lo que pasa es que el sector es peligroso porque hay muchas delincuencias. No delincuencias, muchachos vagabundos que están en la calle. Y entonces eso casi no se puede controlar. No se puede controlar. Digo yo, las autoridades creo que vigilan. Aunque tal vez hace falta más, más vigilancia nocturna. Y para que haya un control, para que de alguna forma, un acercamiento a que esa gente no siga delinquiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!